Ok, aparte de su salario, ¿tenía otros ingresos asignados por casa presidencial? Efectivamente, la cantidad de 5.226 dólares mensuales. Se ha realizado en la semilla legislativa y lo que hemos visto en el debate público es que realmente en el país la corrupción está institucionalizada. Y nadie ha robado, nadie ha hurtado y simple y sencillamente ha hecho lo que la ley le manda. Entonces quiere decir, ¿quién es la mala? ¿La ley o quién administra la ley? Es decir, el problema de nosotros no solamente es que la corrupción ha sido latente y una voraje en nuestra sociedad, sino que a partir de esa institucionalidad se creó una cultura de la corrupción. ¿Usted tenía poder de discreción a la hora de utilizar los gastos secretos de la presidencia durante el periodo en el que usted fue presidente de la República de El Salvador? ¿Sí o no? Los gastos reservados de un gobierno son de la discrecionalidad del presidente de la República. Es decir, que usted decidió cómo utilizar esta partida de gastos secretos de la presidencia. Y todo se hizo dentro del marco de la ley y con cosas lícitas. Lo que yo le puedo garantizar es que todos se utilizaron conforme a la ley y de ninguna manera se hizo nada ilícito. Señor, ¿qué cometió agravio? En la plenaria del 3 de julio fue desaforada la diputada Ana Vilma de Escobar y obligada a dejar su curul para enfrentar la demanda por difamación que interpuso en su contra el expresidente Mauricio Funes. Yo no he cometido delito, sin embargo me mandan a mi casa. Todo estaba listo para que el expresidente de la República continuara con el proceso penal en contra de la legisladora. Pero el viento sopló a su favor. Funes desistió de la demanda y la Corte consideró inconstitucional una reforma que permitía iniciar antejuicios sin la presencia fiscal. 12 días después, llegó a la Asamblea Legislativa Ana Vilma de Escobar. De la Corte Suprema de Justicia, reveló los 76 nombres de las personas que están bajo investigación por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial. La identidad de los señalados salió a la luz por una solicitud amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre los nombres que resaltan, los parlamentarios Jesús Grande y Ana Vilma de Escobar. Si usted tiene su finiquito de probidad. ¿Por qué no pidieron la resolución de la Corte donde me exoneraba? Eso es todo. ¿Por qué no pidieron? Aquí hay 1.396.000 que no están justificados. Falso. Llevaron el informe al Pleno, lo entregaron y le dijeron señores del Olimpo, en sus manos está el caso de la señora Ana Vilma de Escobar. Y ellos dijeron, bueno, lo vamos a dejar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!